Video 16 acerca del sistema web de ventas Hay un error que es cuando hago una compra Comprar y no se descuenta el stock Si se genera la compra o la venta Si tiene el detalle Pero no se descuenta Entonces eso está en data De hecho, de hecho, de hecho Esta gaya En data Crear venta Crear la venta, rescatar la última venta Los incers del detalle Y descontar el stock Y aquí hay que analizar porque el detalle Tiene las cantidades Ya Y veamos Detalle tiene las cantidades Ya Una idea entonces es hacer un método Que Actualice Donde yo tenga por ejemplo Public function Actualizar stock Yo le entrego el ID Del producto Y el stock nuevo O el stock a descontar Ya Entonces lo que tengo que hacer acá es rescatar El stock actual Ya voy a hacer O sea, voy a hacer Select Select Stock De hecho creo que ya estaba aquí Select stock from producto donde ID sea este Es lo mismo Eso Select stock from producto donde ID sea igual a ese Bueno Bueno aquí Rehusando código Ahí Ejecuto Hago live Stock actual ¿No es cierto? Pero tengo que declararlo Ahí ¿No es cierto? Ahí tengo el stock actual O sea Yo tengo que decir ahora Stock actual Menos Igual Stock a descontar O sea Si por ejemplo 10 El stock a descontar Son 5 10 Igual a 10 Menos 5 ¿Ya? Y yo tengo que actualizarlo O sea Decir Query Va a ser igual a Update Producto Set stock Igual Stock actual Donde El ID Sea igual Al ID Claro O sea Y va sin comillas Porque es un número El ID es un número también El ID es el que me entrego ahí Ejecuto eso Dis Conexión Ejecutar Y sería Query Y creo que está listo A actualizar el stock Ahora cuando llamo eso En cada vuelta del producto O sea Por cada producto Ejecute el insert En detalle Y descuento O sea Digo Actualizar Stock El ID lo tengo en ID Y el stock a descontar Es la cantidad ¿No es cierto? Cantidad se llama O sea Debiase funcionar Si no vamos a ver Que es lo que ocurre Típica frase viejo 5 5 5 5 5 Todo el restado 5 Comprar Generar venta Generar venta Y a ver Que paso Generar venta Vamos si Tengo el header Por ende Se cayó En crear Vamos a ver si hizo los inserts Selector 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 From detalle Hizo solamente uno Y se cayó en el update O sea Acá En agregar No En data Hizo ese insert Y este no lo hizo Actualizar Selector From producto De un ID Es igual ID Veamos Primero Generar venta Vamos a sacar Este header Ya Vamos a arrojar El select Eco Query Y Ejecutar Query El resultado Ya Y acá Esto va a descontar Y el update Veamos Que es lo que pasa Comprar A ver Ejecutar Vamos a ver Si se hizo Ya Voy a ver el error Y continuo Ya El error Estaba aquí Cuando llamaba Actualizar Estaba sin This Estaba de esa forma O sea Nunca se llamaba Este método De hecho No se Que lo que ocurría Enviar un error Así que Quiero llamarlo Con this Y ahora Si funciona El tema Y otra cosa Bueno El agregar No 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 En el Generar Aquí Descomente también El El header Ya Entonces Ahora De esa forma Bueno Ya Desconté Pero por ejemplo Puedo decir 5 15 25 35 45 No puedo agregar Más Y puedo Comprar Todo Ya Quiero Todo Esto De hacer O sea Si hago un Select Todo From Venta Bueno Aquí Va a haber Algunas ventas De más Que son Las que hice Prueba Pero está La de hoy día 47 Y si quiero El detalle Select Todo From Detalle Donde Venta Igual 9 Ahí está Y ahora No puedo Comprarla Ya O sea Ahora Si Estamos Ok Hay que poner Paginas De confirmación Y todo eso Ya Pero Estamos Ok